hola que tal amigos del canal amigos de youtube hoy tenemos la estribera del volvágen escarabajo del 73 como veis tiene bastante óxido por ahí su ciudad lo vamos a desmontar la estribera vamos a ver los tornillos que lleva por abajo y el estado en el que está y vamos a intentar arreglar todo eso todo el óxido y toda la corrosión que hay limpiarla y dejarla un poco bien por ahí está está mal se mueve un poco vamos a ajustarla sacarla enderezarla y a ver si la podemos la podemos recuperar bueno esta es la parte de abajo el guardabarros trasero nos vamos por la parte de abajo y tiene un tornillo aquí a ver si lo podemos ver bien ahí tiene un tornillo ahí que creo que puede ser de 13 y por aquí si seguimos el estribo por abajo aquí tiene tornillos de 10 uno y en el estribo delante voy a hacer una pausa vamos a parar y por la parte delantera donde está el estribo por la rueda delantera como veis aquí la puerta delantera por dentro ahí tenemos un tornillo también creo que es de 13 así que vamos a proceder a sacarlo bueno ya está el estribo fuera como veis está bastante mal por dentro de óxido aquí es donde iba el anclaje trasero con la tuerca de 13 como veis esta parte está oxidada de entrada de agua y del tiempo todo esto lo vamos a reparar con masilla o soldar aquí alguna chapa no sé lo que haré y como veis está también en la parte de adelante y aquí van los cuatro torneos del número 10 un anclaje 2 3 y aquí al final 4 en este caso yo solo tenía uno porque solo enganchaba aquí en esta parte pero veis como veis aquí ya no engancha nada esto hay que reforzarlo todo sanearlo pintarlo envasillarlo y dejarlo en condiciones y luego no sé si se querrá poner un estribo nuevo o dejar este y también arreglarlo un poco no lo sé eso ya depende del dueño del vehículo bueno pues como veis para sacar el estribo tuerca de 13 en la parte de adelante como veis ahí también tuerca de 13 y luego por aquí por el paso por aquí abajo cuatro tuercas del 10 bueno si os ha sido útil el vídeo como siempre dar un like comentar suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo chao amigos